Habíamos dicho, está con nosotros el doctor Hugo Bufarini. Bienvenido, doctor Bufarini. Un gusto. Es el defensor de Carlos García, que no es otro más que el gasista de esa trágica mañana del 6 de agosto, que de alguna manera lo puso en la mira de toda una ciudad y que recuperó la libertad de este fin de semana, gracias a la decisión, creo que del doctor Beltramone, ¿no? Es el nuevo juez de la causa. ¿Es así? Sí, sí, así es. El doctor Beltramone, cuando asume la competencia, que había declinado el juez anterior que estaba actuando, él asume la competencia y una de las primeras medidas que toma es, ratificando la postura y los fundamentos que nuestra defensa había solicitado en el primer escrito, es otorgarle la libertad. Es decir, de alguna forma no debería haber estado privado de la libertad después de haber prestado declaración indagatoria. Además se presentó espontáneamente, ¿no? Sí. De la noche, creo que llamó para... Fue una situación confusa esa, porque apareció inclusive como fue detenido el gasista y en esas circunstancias lo que no se dijo y nosotros sí lo planteamos y lo sabe el juez que actuaba anteriormente en la causa y lo sabe la fiscalía, nosotros desde la defensa habíamos pactado, es decir, habíamos arribado a un acuerdo de presentarlo espontáneamente a García en la causa, porque él había manifestado la voluntad de declarar cuanto antes. Entonces las primeras de la tarde cuando la familia se contacta con nosotros habíamos establecido esa forma para evitar cualquier tipo de sospecha, de suspicacia, de demoras o de entorpecimiento, como se dice. Bueno, y en el camino hacia el juzgado, a dos o tres cuadras de los tribunales, Oroño y 9 de Julio por ahí, es interceptado el auto que lo conducía, la familia lo conducía a tribunales que nos teníamos que encontrar, de acuerdo a lo que habíamos acordado para llevarlo al juzgado en horas de la noche, es interceptado y ahí lo detienen, pero es una detención, digamos, inoficiosa, porque él iba a presentarse, ¿no? Así que... Doctor... Ahí hay una primera actitud que habla de colaboración. ¿Y quién ordenó la detención esa? ¿El mismo juez? Sí, porque... ¿En ese momento que era curto? Sí, sí, claro. Ahora... El juez había ordenado la detención y nosotros establecimos presentarlo sin necesidad de que lo vayan a buscar, digamos, estamos prestando colaboración. Bueno, la pauta es que si lo detienen a tres cuadras del tribunal, no estaba en su casa, sino camino a prestar una declaración. Exactamente, o sea que, bueno, de ahí fue derivado a la seccional tercera de policía y después, al otro día, en las primeras horas, ya prestó declaración indagatoria. O sea que, bueno, ahí aparece una actitud de colaboración, que es la que ha tenido siempre, ¿no? Inclusive su propia declaración ha sido amplia, generosa, ¿no es cierto? Ha contestado preguntas de la fiscalía. Eso le quiero preguntar, porque con el correr de los días había muchas versiones, se agregaban y se quitaban cosas, que corrió, que no corrió, que se fue en el auto. ¿Qué dice él que pasó? No, él dice que cuando advierte, ante la inminencia del peligro, que esa fuga violenta, ese escape de gas, era incontrolable. ¿Es cierto que lo eyectó casi tres metros del lugar? Sí, sí. Él intentó ponerle el pecho. Claro, él recibe en su pecho, recibe el primer impacto, y la violencia del fluido disparado lo desplaza, él dos o tres metros, y golpea contra la pared. A partir de allí, él cuenta que hay una nube, una nube importante, muy densa, muy espesa, mezcla de gas y de tierra, volvillo. Entonces, permanece dos o tres minutos aturdido, porque produce un zumbido enorme. Sí, que es el famoso zumbido al que todos aluden, que parecía el de una turbina. Exacto, como una turbina del avión. Y más el sonido, más ese estado de aturdimiento que él tiene por el golpe, y bueno, no veía nada. Bueno, en ese momento entonces decide, ante la impotencia de controlar la situación, porque para él era incontrolable, después eso lo verificamos, y los gasistas y los técnicos en este sentido nos dicen, prácticamente es incontrolable, salvo que se dé en otra circunstancia, en un tendido de rete, en una zanja donde pueden poner el cuerpo, aún arriesgando su vida, ¿no es cierto? Sí, incluso algunos hablan de un calzado muy especial que llevan, que pisándolo lo pueden taponar. Momentáneamente y ante la advertencia que en los próximos minutos vengan de urgencia a alguien para cortar. Ahí quiero hacer un alto. ¿Qué relación hay a partir de ese momento con la responsabilidad del litoral gas? Que tenemos todo entendido que el litoral gas tiene competencia hasta la puerta del edificio, y esto transcurría dentro. ¿Cuál es el pedido al litoral gas de que se presente en el lugar, si es que lo hubo? Porque hay declaraciones por allí encontradas, algunos que dicen que se llamó y no atendieron, otros que había un contestador, ¿cuál es la realidad? Claro, no, la primera, lo que relata García, y está acreditado, porque nosotros acompañamos el móvil, el celular de García, de donde surgen tres llamadas. Una de esas tres llamadas se dirige a la guardia del litoral gas. Otra, al 9-11, creo que repito una al 9-11, ninguna llamada ni la del litoral gas fueron respondidas. Entonces, él piensa... ¿Que es un call center que tiene el litoral gas o es una grabadora que registra llamados? No sé, parece que fuera un call center, pero no tuvo respuesta. No, es un tema importante eso de ilusidad, porque no es lo mismo que atiende una grabadora o una urgencia, que atienda una persona de carne y hueso. Así es. Porque si para una urgencia, ustedes con la denuncia, a una grabadora la pueden escuchar dentro de dos días, cuando lleguen, no hay nada. Sí, la cuestión que esta llamada no fue respondida, entonces él piensa subirse al vehículo e ir rápidamente en persona, porque los únicos capacitados para evitar que siga saliendo, pero, claro, para cortar el fluido, es la cuadrilla especializada de la empresa. Entonces él dice, ya que no me contestan, un policía no puede resolverlo, yo no puedo resolverlo. Intenta ir personalmente a la empresa. Sí. Y en ese trayecto se encuentra, primero con un móvil policial, creo que estaba en la calle Valcársela, a la vuelta del edificio. También con voz a los gritos, lo invita a que lo ayude con esta emergencia y que rápidamente haga denuncia. ¿Cómo está la tercera ahí? La tercera está a dos cuadras. A dos cuadras. Bueno, sigue, dobla por San Lorenzo, él dice, cuenta, y se encuentra con un vehículo de litoral gas, con una chata de las que están a la mañana haciendo trabajos, reparaciones, casualmente por la zona. Entonces, ahí nuevamente, bueno, vayan rápido al edificio, salta 2141, acaba de precisar una fuga imparable, necesitamos cortar el servicio, hay una emergencia, el edificio está en peligro. Pero, bueno, en ese interín, yo creo que minutos posterior, él dice que escucha la explosión, entonces, no puede seguir al edificio, vuelve al edificio, vuelve a la zona del edificio, para reencontrarse con su auxiliar, con su ayudante. Se había quedado ahí. Se había corrido a la esquina, tengo entendido, a parar el tránsito, ¿verdad? Sí, algo de eso hubo. Entonces, vuelve a buscar, a ver qué pasaba, porque aparentemente ya la explosión había, la detonación ya había ocurrido. Bueno, ahí lo encuentra, al auxiliar, bueno, después ya viene, este, aparece en cuadrillas. Pero aquí hay una demora, también bastante importante. Ahora, no habrá habido demora, digo, hasta ahora, en la investigación, ¿qué aporta el litoral gas, que es importante, para cortar el servicio, a la hora de que se hace el reclamo? Porque, en realidad, el incendio, se prolonga por más de dos horas. Sí, sí. Por el hecho que no se encontraba, donde bloquear, el fluido del gas. Claro. Sí, sí, dicen, ellos declaran, inclusive dejaron constancia, de que, esas tareas, le demandó casi tres horas. Dos horas y 45. Obvio. Casi tres horas. Ahora hay que ver. ¿qué incidencia tiene, esa durabilidad del incendio, en, en las víctimas? Porque, digo, no es lo mismo con un incendio, que impedía entrar, porque los bomberos no podían entrar, no se podía apagar. Y el fondo estaba todo derrumbado. Estaba todo derrumbado. A mí me queda siempre la pregunta, ¿no? Y sí. Que no tiene respuesta por lo otro. Porque los hechos, y las consecuencias de destrucción, la implosión de la torre del medio, no sucedieron todas inmediatamente, se fueron dando en tiempos sucesivos. Claro. Y eso es, a lo mejor, con una, con una presta, una rápida intervención. Inmediatez podría a lo mejor haber, Y se podía ver, digamos, un menguado de tantas, tantas consecuencias, ¿no? Doctor, ¿el gasista ya estaba realizando tareas en el edificio? No, no, ese era el primer momento. Hubo otro gasista, que intervino en una reparación, contratado, convocado por, por los vecinos del edificio, este, para reparar, pérdidas de gas. Pero García no. No, no, García. ¿Cuántos años tiene García? García tiene 62 años. ¿Y de gasista cuánto? Más de 20. Más de 23, 25, y tiene, de matriculado, él recibe la matrícula, de la empresa gas del estado, anterior a Litoral Gas. ¿Cuándo era estatal? Cuando era estatal. Y tiene antecedentes, dos o tres años, trabajó, además, una experiencia importante, según dicen los técnicos, los gasistas, en el, en el tendido de redes. O sea, que era un hombre con experiencia. Usted corríjame si me equivoco, porque surge de, de la declaración de él, pero a lo mejor no con estas palabras. Pero, ¿es posible que, nunca la empresa, lo haya convocado, para, una actualización, de los servicios que prestaba, una capacitación y demás? ¿A él? A él. No, ni a él, ni a ningún gasista. La empresa no realiza ninguna actualización, ninguna capacitación. Los, los institutos, hay institutos privados, inclusive son promocionados por la asociación de gasistas, que son asociaciones privadas, particulares. Pero la empresa no los capacita a los gasistas. O sea, que la empresa deriva a terceros. No, no deriva tampoco. La supervisación tampoco, ellos tampoco sugieren gasistas matriculados. Sí. en una lista, nos comentaban, sí, nos comentaban que los, a ver, las industrias, proveedoras de instrumentos y mecanismos que tienen que ver con el red, con la red, con la distribución de gas, las propias empresas suelen capacitar a los gasistas, a los matriculados, para el manejo de ese instrumental. Pero no, no, la empresa no capacita ni tiene ningún plan de capacitación. Ellos otorgan la matrícula. Y a partir de allí, ¿Cobran por esa matrícula? No. ¿Cobran por esa matrícula? No le sé decir. No, no, no sé si... No, la pregunta que se hace... ¿Se otorga? Sí, sí. No, si la empresa le cobra al gasista. No sé. No, la pregunta que, hablando, por ejemplo, con constructores, nos dicen que la obsolescencia del material de edificios de más de 20 años, es mucho más rápida que los materiales que se usan de edificios del año 95 o 98 en adelante, porque obviamente todo eso incide, lo extraño, la pregunta de los legos en el tema es, porque todos nos convertimos en especialistas una vez que pasan estos hechos, ¿no? Sí, cuando pasan estas cosas. Digo, ¿dónde estamos parados? ¿Y quién nos protege? Porque obviamente uno intuye que una empresa licenciataria o concesionaria de este servicio está siempre supervisando todo este tipo de hechos para la seguridad de quienes somos los usuarios. No, Bromejo, inclusive los propios funcionarios y algunos técnicos que han ido a declarar a la causa, están hablando de esas instalaciones, por ejemplo, regulador, válvula, son de la década del 70. Y el edificio yo creo que tiene cerca de 40 años o más. A mí alguien me dijo que sí. Nadie, perdóneme, por favor. Nadie, nadie reemplazó ni actualizó, inclusive muchos técnicos, ingenieros que nos asesoran en estos días de encontrarnos con un fárrago de vocabulario, de cuestiones técnicas, nosotros tenemos que tener una idea mínimamente para entender nosotros el fenómeno, y nos asesoran y nos dicen que, bueno, hoy ya ciertas industrias que trabajan con redes de gas, sobre todo vinculadas con la extracción, con las industrias petroleras, trabajan con mecanismos y dispositivos electrónicos, que tienen doble, doble sistemas de corte, avisos, lecturas instantáneas, gracias a la electrónica, ¿no es cierto? Doctor, una última acotación de mi parte. A mí se me hace con el correr de los días, y con las respuestas que pone la empresa y el Enargas, que la gente ya no lo ve a García tan culpable. No sé cuál es su visión. Sí, puede ser. Más allá que sea el abogado defensor. Sí, 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 puede ser. Y puede ser porque eso también es paralelo un poquito al avance de las investigaciones y a esta intención de la defensa nuestra de ir tratando de acreditar y ratificar el relato que hace el propio García. Entonces esto, inclusive para las autoridades judiciales, para la fiscalía inclusive, lo muestran ya como una persona. En primer lugar, con muchos antecedentes y con buen conocimiento de su oficio. Con una persona responsable, es decir, la asociación de gasistas, sus colegas, hay muchos clientes que le ha tocado contratarlo al señor García, coinciden en que era un hombre muy prudente, muy responsable, que conocía el oficio. Entonces, inclusive los propios funcionarios, que se les ha preguntado en las audiencias, hablan de que nunca en la empresa habían recibido una queja por una mala praxis o por un mal procedimiento de este señor. O sea que, bueno, partiendo de este relato, si él realizó determinadas operaciones que son las habituales, que son las que corresponden, y se encuentra con una sorpresa que es inmanejable y que no depende de su propio manejo, o de su propio oficio, más que sorpresa, digamos, con las normalidades, bueno, entonces habría que empezar a mirar o enfocar la óptica hacia otro costado del suceso, ¿no es cierto?, para ver por dónde están las responsabilidades. Doctor, tenemos que terminar, esto va para largo, ¿no? Sí, sí. Ni más ni menos recién empieza. Entonces son, hoy es dos semanas, se cumplen, ¿no es cierto? Exactamente. Son pocas horas que se cumplen dos semanas, así que en los trámites judiciales se ha avanzado mucho, pero recién empieza, y bueno, la magnitud del evento indica de que esto, bueno, va a dar para largo, como usted dice, Bermelo. Le agradezco, le agradecemos los dos, ¿eh?, que haya venido al programa, doctor Bufalini. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias. Gracias, doctor. Una pausa. Ya.